Este año la Asociación Nacional de Árboles de Navidad anunció que habrá escasez. Nuestro país tiene un déficit de producción, por lo que el 50% del consumo nacional se complementará con pinos extranjeros. Los árboles naturales vienen de Estados Unidos y pasan por Sonora, pasan por la inspección que debe de ser. Y una vez llegando aquí, pues lo tenemos aquí a la venta. Tienen muchas características buenas, por ejemplo, este árbol que es el Nordman. Una de sus características es, por ejemplo, que las agujitas del pino no pican. Eso nos ayuda a que podemos con calma estar adornando el pino. Sus ramas son resistentes, por lo que no hay ningún problema si pones adornos pesados. Entonces, puedes ponerlo, puedes llenarlo y no se van a ir para abajo las ramitas. Cada año el país importa en promedio hasta un millón de árboles para satisfacer la demanda nacional en esta época del año. Ah, pues me gustan los naturales por el aroma, siento más, este, como más cercanía a la naturaleza, aunque, y yo reciclo el arbolito todo el año, este, no lo destruyo ni echo a la basura, este, y sí, como que me da más acogimiento a Navidad. El aroma, hablamos hace rato del aroma de los árboles, ahorita como están enrollados, al momento de abrirlos, de tenerlos en casa, es donde sí suelta el aroma de pino, que es lo que muchos de los socios buscan, que huela a algo natural. Estos pinos provienen de plantaciones forestales, donde han crecido con los cuidados necesarios por espacio de varios años. En todos los pinos vienen unas especificaciones para el cuidado del ambiente, entonces eso está muy interesante para los que están preocupados o estamos preocupados por la ecología, no hay ningún problema, no hay, este, ningún cuidado por el hecho de que sea la tala de árboles, ¿no? Son pinos que lo siembran y duran entre siete y ocho años, y pues por cada pino que se corta también están sembrando otro. En cuanto a precios, estos pueden oscilar entre los mil ciento noventa y nueve pesos, hasta las variedades más económicas que se producen en algunos estados productores del país. Tenemos diferentes precios de dos cincuenta, tres cincuenta, podríamos tener hasta doscientos igual. La demanda de esos árboles, cuando se empieza a vender ya más o menos, ya se empieza a vender como en el veinte para adelante, sí, ya tradicionalmente mucha gente ya lo acostumbra a tener. El programa de verificación e inspección a la importación de árboles de Navidad dos mil diecisiete, reforzó sus acciones para garantizar la aplicación de la norma oficial mexicana cero trece, CEMARNAT dos mil diez, que regula la importación de las especies que ingresan al país y con el fin de controlar las plagas de insectos que no tienen presencia en México. Esto permite su venta controlada. Cada vez que se acerca más a la fecha del 24 es que va aumentando más la venta de pinos. En este caso, pues aquí en este club, los pinos artificiales ya se nos agotaron y ahora están preguntando mucho por los pinos naturales. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.